Luego que trabajadores del Ayuntamiento de Cajeme repararan las fallas en 10 semáforos por la calle Miguel Alemán, se presentan problemas de vialidad por la principal arteria de Ciudad Obregón. El riesgo es mayúsculo para los peatones que pueden ser arrollados cuando cruzan las calles, cuando así lo indica la luz verde para los caminantes y los automovilistas no respetan la luz roja del semáforo. Y es que los modernos semáforos fue un logro que aplaudieron muchos ciudadanos. Sin embargo, la negligencia de los ingenieros y los trabajadores de la compañía que instala los indicadores, al parecer no sincronizaron bien los tiempos de la luz roja y verde para los conductores. Tránsito Municipal de Cajeme recomienda cruzar las calles con precaución. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.